¡Hola a todos chicos y chicas! Os doy la bienvenida a Final Fantasy 9 de PlayStation 1. Y vamos a comenzar la partida. Bueno, si no me salta la escena introductoria, perdonen. ¡Suscríbete! 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 el papel principal, ¿eh? En la obra sí, pero en el secuestro los protagonistas serán Gitán y Blank. En el entreacto crearé el caos entre la gente del castillo con esto que tengo aquí. Los bichos Buri no me gustan nada, os lo aseguro, pero el deber es el deber, me aguantaré. Después será tu turno, Gitán. Vale, y aquí hay una curiosidad, tenemos que decir que vamos a raptar a la princesa Garnet, pero si nos equivocamos diciendo a la reina Brain un par de veces, creo que son como 50, una barbaridad, aparece un personaje llamado Rubi, que es una chica, que se enfada y dice, tienes que raptar a la princesa Garnet así que déjate de tonterías o algo así. Pero bueno, ponemos directamente el que es. Eso es, nuestro objetivo es Garnet, la princesa más hermosa que jamás haya tenido Alexandria. Y bueno, aquí un poco más de escena de introducción. Perdonen por ese ruido de fondo. Para gustos colores, pero nunca entenderé a los que dicen que no le gusta este juego, sobre todo porque tiene un aspecto muy infantil y no se han dignado en jugarlo. Pero bueno, hay que probar las cosas para decir que no te gustan. Bien, ahora tenemos el control de un personaje nuevo. ¿Estás bien? Toma, se te ha caído la entrada. Hasta luego. Bien, ahora deberíamos seguir por aquí, por la calle principal. Pero primero vamos a coger un par de objetos que hay por aquí. Bueno, se choca con nosotros un ratón y nos dice, apártate, bobo. Y se larga. Ok. Vale, vamos a entrar aquí. Aquí, a ver. Una poción. En la planta de arriba creo que había un guile, que es el dinero del juego. No, una carta. Vale, el minijuego de las cartas ya lo veremos más adelante. Vale. Como pueden ver, este personaje es un poco pupa. Siempre se está cayendo. Vale. Aquí fuera hay una poción. Y vamos a venir por aquí, en donde llegamos a una plaza circular. Y por aquí tenemos que encontrar una poción y tres cartas. Así que vamos a ir explorando los bordes exteriores. Bien, carta de zombie. A ver si encontramos esta. Vale, hombre reptil. Y si no me equivoco, falta la poción y una carta más. Vale. La carta ya la conseguimos. La poción creo que era aquí, cerca de la star quest. Vale. Correcto. Y vale, ya podemos ir a donde tenemos que ir. Aunque de camino, si podemos entrar en alguna casa entraremos. A ver, aquí hay que continuar ya. Distinguidos visitantes de treno, el castillo de Alexandria está por aquí. Síganme. Bueno, ese es el típico guía turístico que lleva a los nobles que vienen de otra ciudad. Y a ver, por aquí en las hierbas. Un par de guiles. En este fragmento de hierba, carta de duende. ¿Qué elegante son los nobles? Vale. Vamos a entrar aquí en la taberna. Y aquí no estoy seguro si había objetos, pero... Vale, arriba no podemos subir. Vale. Guiles del suelo. A ver qué pasa esta. La carta de flan también. Y bueno, aquí están las cartas que hemos conseguido por ahora. Y creo que todavía conseguimos un par de ellas más. Bueno, creo no. Todavía conseguimos un par de ellas más. Seguro. Vale, entramos aquí. Curioso que en una tienda haya anguiles en el suelo. Y los puedas coger así libremente. Y bueno, aquí podemos comprar los típicos objetos iniciales. Posición con la de fénix, antídoto, coririo y tienda de lona. Cuando no sepamos lo que hace un objeto, pulsamos el botón select y nos sale una pequeña descripción. Por ejemplo, en la tienda de lona. Devuelve vitalidad y puntos mágicos. Si lo utilizas mediante un moguri, su efecto se extiende a todos los aliados. Vale, básicamente es para curarte estando en el mapa del mundo. O hablando con moguri. Y bien, deberíamos entregar la entrada que tenemos aquí en la carpa esta. Pero antes de eso vamos a hacer un minijuego que es el de saltar a la comba. Y realmente es un minijuego... No es que sea muy complicado, pero hay que tener un timing muy preciso en las acciones para saltar a la comba. Y bueno, enseñaré un par de rondas y luego supongo que haré un corte. Con el objetivo de llegar hasta la ronda 100 que nos dan una carta. Podría intentar llegar más lejos, pero tampoco es algo que sea muy necesario. Así que vamos. Básicamente cuando aparezca la exclamación encima de la cabeza de este personaje, le tenemos que dar a la X y saltará. Vale, cuando lleguemos a los 20 es más rápido. Bueno, ahora pueden ver que es un poco más rápido. Conseguimos 10 hiles. Lo malo de esto es que cuando tienes que pestañear puedes perder un poco el ritmo de lo que estás haciendo. Bien, ya llegamos al objetivo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar ya que estamos. Ah, mierda. Ahí tuve que pestañear. Pero bueno, 120 a la primera no está nada mal, la verdad. Y bueno, vamos a ver lo que conseguimos. Conseguimos la carta de Cactilio. Una muy buena carta para empezar. Y una carta de Gengi que nos tocó bastante mala, la verdad. Con solo una flecha para atacar. Pero bueno, la de Cactilio nos salió bastante buena. Así que con eso es con lo que nos quedamos. Y vale, ahora sí vamos a dar la entrada aquí. ¿Qué quieres? Vale, le mostramos la entrada. Podemos hablar con él pero nos va a dar información que no es necesaria. Esta entrada tiene algo raro. Ajá, es falsa. Se ven muchas últimamente. ¿Eh? Oye, entiendo cómo te sientes pero no es el fin del mundo. Toma esto a ver si te animas un poco. Vale, nos dan tres cartas. Si quieres saber más sobre el juego de las cartas, pregúntale a Jack el del callejón. Suerte. Ok, pues vamos al callejón. Caramba, con tu aterrizaje has hecho caer el cartel. Y para decirnos eso se tiene que bajar de la escalera. Bueno, ya está reparado. Basta de trabajo por hoy. Vale, ya aparece el ratón con el que nos habíamos chocado antes. Eh, tú. Así que te han vendido una entrada falsa. He oído cuando te lo decían. Eh, sí, es falsa. Si te conviertes en mi vasallo podrás ver la función. Por ahora vamos a decirle que no. Tú te lo pierdes. Hasta otra. Bien, le decimos que no porque quedan unas cosas pendientes por hacer. Y si le decimos que sí, no las podemos efectuar. Vale, podemos entrar aquí. Ah, vale. Y esta niña no nos deja pasar, es verdad. Tenemos que hacer que salga de la casa. Y eso lo conseguimos yendo a buscar al gato. Yendo a buscar al gato que perdió el chico este. Aunque bueno, ya salió. Así que ahora entramos. ¿A dónde se habrá ido mi flu flu? ¿Me avisará si lo ves? Vamos a decirle que sí. Vale, gracias. Vale, y vi de reojos que la niña volvió a entrar. Es así un poco random, entrando y saliendo. Así que nada. A ver si sale. Pues vamos a aprovechar. Vale, tres guiles. Y no sé si había algo más. No. Pues tres guiles asquerosos, pero bueno. Menos es nada. Vamos a ver por aquí también. Mira, un colirio. Y ya está. Bueno, un colirio vale... Creo que eran cien guiles. Pues cien guiles que nos ahorramos. Y ahora para encontrar al gato, al flu flu. Tenemos que ir a la plaza circular que... Que visitamos antes. La que buscamos tres cartas y una poción. Pues vamos ahí y automáticamente aparece... El niño ese a coger al gato. Vale, hablamos con esto que se supone que es un gato. Lo has encontrado. Ven aquí, mi nino. Gracias. Vale. Ahora en el momento no nos da ningún tipo de recompensa. Pero si vamos a donde estaba. Al muelle aquel. Hablamos con él y nos va a dar una carta. Así que vamos. 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 Y bueno, creo que la duración de cada capítulo será más o menos... Veinte minutos, media hora. Porque creo que es un tiempo bastante bueno para que no se haga un capítulo muy pesado tampoco. Y bueno, hablamos con este. Gracias, te regalo esto. Vale, nos da la carta de bomb. Carta... Bomb es aquí abajo. Pues esa es la carta de bomb. Vale, ahora tenemos que entrar aquí. Si no recuerdo mal. Tiramos de la cuerda. Y de la campana caerán unas cartas que tenía escondido un niño. Y por qué no cayendo. Vamos a tirar ahora del acuerdo otra vez. Bueno, no sé si teníamos que hablar con el niño en cuestión antes de hacer esto, pero bueno. Igualmente eran unas cartas bastante malas. Así que... Así que... Bien, le decimos que el terreno está despejado. Bien, entonces te daré tu primera orden. Vigila el callejón y avísame cuando venga alguien, ¿vale? Vale, le decimos que el terreno está despejado. Vamos a subir a esta torre. Venga, sube tú primero. Bien, cuando hacemos el intento de subir... Ja, ja, ja. Das risa, tío. Bueno, nos cayó un moguri encima. Perdón por el susto, kupo. Ah, te presento a kupo, un moguri. ¿Kupo? Es mi vasallo número uno. Espero que os hagáis amigos. ¿Kupopo, amigos? Como disculpa, te anotaré en el libro de los moguris cuando quieras guardar la partida. Vale, bla, bla, bla. Si quieres una tienda de lona para recuperarte. Vale. 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 Vamos, sube de una vez. ¿Kupo, estás ahí? ¿Kupopo, Steel King, oye, esa ropa? ¿Salverás de viaje otra vez, kupo? Sí, esta vez creo que será largo. Te echaré de menos, kupo. Te escribiré de vez en cuando, amigo. Hazlo sin falta, kupo. Será hasta la vuelta. Saluda de mi parte a Moshu y a los demás en el castillo. Bien, y se va. ¿Es amigo tuyo? Sí, kupo. Un amigo trotamundos. ¿No me has oído? Arriba, rápido. Bueno, como podemos ver es un poco odioso el ratoncito de los cojones. Vale, y aquí hablando con los moguris tenemos varias opciones. Podemos guardar la partida, usar una tienda de lona con la que recuperamos vitalidad y puntos mágicos. Y la mogurred es como un sistema de cartas que se envían los moguris entre ellos. Pues vamos a mogurred. Te explicaré lo que es la mogurred. Es la red de comunicación de correo de los moguris, kupo. Los mismos moguris nos encargamos de recibir y entregar las cartas, kupo. Pero últimamente el moguri que está a cargo no viene nunca por aquí, kupo. Por eso quiero pedirte que hagas de cartero, kupo. Vale, le decimos que sí. Quiero pedirte algo, vale. Quiero que le entregues esto a Monty. Vale, aceptamos. Pues tenemos una carta de kupo para Monty. Y bueno, vamos a guardar y vamos a dejar por aquí el que es el primer episodio. No hay espacio en la memoria. Vale, la memoria de Ranura 2 sí. No sé por qué la de Ranura 1 no funciona, pero bueno. Mientras que podamos guardar, me es indiferente. Y bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado este primer episodio de Final Fantasy IX. Y nos vemos para el siguiente. Hasta luego.